Sindicatos del sector educativo darán prórroga a gobierno estatal para que cumpla con los pagos pendientes de fin de año 2014, que ascienden a millones de pesos hasta después del periodo vacacional decembrino. Es el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media y Media Superior, cuyo líder, José Hernández Arriola, advirtió que si en los primeros días del 2015 no están cubiertos, paralizarán totalmente al Estado y sus instituciones educativas. Tras la marcha para exigir sus prestaciones, anunció que se reunirán a comer con el secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera, a fin de llegar a acuerdos y resolver los amagos de paros y huelga de varios subsistemas, como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, cuyo sindicato encabeza el propio Hernández Arriola, y que se mantiene en paro desde hace una semana, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, entre otros. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.